Dos combis que al parecer hacían una competencia entre ellos por ganar pasajeros, van a velocidad por el Girón Arequipa en el distrito del Tambo. De pronto un auto rojo baja por la calle Manuel Alonso. En contados segundos, las combis impactan contra el auto y este vuela contra un poste. De no ser por este último, un transeúnte que pasaba por ahí habría sido aplastado por el auto. ¡Llevo! 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 Este hecho ocurrió en el distrito del Tambo en la provincia de Huancayo. En el lugar quedaron heridos cuatro personas, entre ellos la cobradora embarazada de una combi. La casa de uno de los vecinos quedó con las lunas rotas. Buenos días, bueno, los heridos de producto de esta gran colisión entre una combi y un auto son el señor Edgar Ramos de la Cruz, de 33 años, quien es el conductor de la combi, que tiene conducción cortante de codo izquierdo. Tenemos a la cobradora, que es su esposa, su cónyuge, la señora Lorena Vilca Oyola, de 29 años, con diagnóstico, contusión, contractura, lumbar pélvica. Y también se encontraba en la parte delantera su hija, ¿no?, de la cobradora, Melanie Melisa Ramos Vilca, menor de edad, 10 años. El señor Gómez Campos, de 39 años, quien tiene una fractura de clavícula izquierda, de contusión, de herida cortante de dedo pulgar. Y tenemos a la señora, hijo de la señora Vargas, el señor Brian Peña Vargas, de 26 años, con diagnóstico, contusión de lumbar y pélvica. La madre del señor Brian, quien ha sido hasta el momento la más afectada debido a la fractura de clavícula y contusión toráxica, que ella se va a quedar hospitalizada, ¿no? Ellos se dirigían, como me manifiesta la señora, se dirigían al mercado a realizar las compras para poder, para el diario. Y tenemos el conductor del otro, del auto negro, quien salió ileso, el señor Beto Guaman Guamaní, de 45 años. La excesiva velocidad y confianza está provocando accidentes que ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Quedaron seis heridos hace solo un día, a solo una cuadra del lugar y ahora otras cuatro personas pudieron perder la vida. No existen reductores de velocidad, se deben de poner, pero sobre todo los conductores deben de ser más responsables, señalaron los ciudadanos. Buenos días, a mérito de una llamada nos dirigimos a las intercesiones de Los Manzanos y Avenida Arequipa, donde al llegar visualizamos a una Kombi, quien se encontraba recostada, producto al gran impacto que habría coleccionado un auto de color negro en la parte posterior del lado derecho de la Kombi. Las cuales se encontró aproximadamente seis heridos, entre los heridos tenemos una menor de edad, quienes fueron trasladados a la clínica más cercana para su brote de atención.